Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 14 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El piso destinado para la atención de pacientes COVID-19 en el Hospital General 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social ya está a tope. Reconocieron familiares que esperan por sus pacientes internados al pie de la rampa de urgencias. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, para el regreso a clases presenciales, los padres de familia deberán llenar una carta compromiso en la que aceptan que sus hijos asistan a la escuela. Organizaciones sociales que forman parte del Consejo Ciudadano del Bosque de la Primavera alertan que el nuevo basurero metropolitano que se construye en Tala afectaría un corredor biológico que conecta con la sierra del volcán de Tequila y que es vital para el futuro del bosque. Este sábado 14 y domingo 15, así como el siguiente fin de semana, se llevará a cabo una jornada especial para la vacunación de menores de edad contra el sarampión y la rubiola. Será bajo el modelo Jalisco en dos de los macrocentros de vacunación, el Auditorio Benito Juárez y el CAD de Tlajomulco. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx presentó la información Janet Vázquez Carquín. Para empezar el día, Guadalajara.